¡Ah, buenos días, Nakama! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un videito de esos que salen una vez pues cada dos, tres, cuatro meses más o menos. No porque lo decida yo, sino porque lo decide Ichiro Oda y Shueisha. Y es que hoy es uno de esos vídeos de SBSs. Quinto, ¿qué es un SBS? Pues te lo podría explicar de la manera profesional, te lo voy a explicar a mi manera, es un PIR de Ichiro Oda. ¿A que lo has entendido? Y responde a diferentes dudas que tengan los lectores del manga de One Piece. Normalmente suele responder a cierta información bastante interesante, aunque es verdad que muchas de las preguntas siempre son pura paja y mucho humo y la verdad que no suelen aportar nada. Más allá igual de un lore absurdo a un personaje super mega random que sale en la quinta página, segunda viñeta del capítulo 3. Pero sí que es verdad que normalmente una o dos respuestas de cada SBS sí que suelen tener un toque muy interesante incluso que da para teorizar o para rayarte. Pero vamos a quedarnos en este vídeo con la información útil, la información interesante y que bueno, pues que da, da, no sé, ya lo veréis, ya lo veréis. Pero desde luego es uno de los SBSs pues que más completos me ha parecido. Como siempre y antes de empezar Nakamasuelis, me encantaría por favor pediros que si no estáis suscritos al canal de Tito Quinto, vayáis ahí de abajo y le deis a ese botoncito gratuito, precioso y hermoso de suscripción para ayudarme a seguir creciendo Nakamas. Y una vez dicho esto, no nos enrollamos. ¡Empecemos! Primero dar las gracias a Wanted Fansub, los cuales son los que, bueno, pues en los que yo he ido utilizando de fuente para sacar la información del SBS. Ellos lo han traído del inglés y lo han traducido al español. Y por lo visto en este SBS no debe de haber la típica conversación entre un lector random y Chiroda para iniciar la conversación y parece que vamos directamente con información. Y de hecho lo primero que nos encontramos es una para mí de las tres cosas más interesantes de este SBS. Un lector cualquiera pregunta en el capítulo 1110 el Shichibukai que Ace venció y del que estaba hablando Kuma y Satur-sen, ¿cómo se veía ese personaje? Recordemos que en el flashback de Kuma efectivamente nos cuentan cómo un tal Ace ha derretado a un Shichibukai, se le ofreció incluso el puesto de Shichibukai a Ace, siendo rechazado por este, y fue Kuma quien sustituyó esa vacante de un Shichibukai que desconocíamos en su momento. Pues nos da respuesta y nos da imagen incluso, de hecho bueno, ha habido ahí pues alguien que lo ha coloreado, con lo que voy a poneros aquí la imagen coloreada con los datos que aporta Oda. Se ve así, su nombre es Hanafuda. Su afición es coleccionar frutas del diablo Zoan prehistóricas. Lo que esté tramando detrás de esto sigue siendo desconocido hasta ahora. Su altura es de 514 centímetros. Su otro nombre es Rey de los Lagartos. Y bueno, ¿por qué digo que es de lo más interesante para mí en este SBS? Pues bueno, por cositas que pasan muy encubiertas, pero que realmente dices, hey. Y es que para mí este personaje es el Kaido de Hacendado. Incluso dependiendo de la edad que tuviera, podría ser el futuro Kaido si Ace no le hubiera cortado las alas. Por diferentes motivos. Uno, pues porque bueno, Kaido sabemos que es apodado el Rey de las Bestias, y este hombre es apodado el Rey de los Lagartos, ¿vale? Va por ahí el asunto. Es un aficionado exactamente igual que Kaido de coleccionar Zoans, con la diferencia de que Kaido quiere todo Bestias, le da igual que sean Smile, Zoan prehistóricas, mitológicas, le da igual mientras sea Zoan, y Hanafuda va más enfocado a las prehistóricas concretamente. El dato curioso oculto en este caso es que el nombre de este personaje es Hanafuda, y Hanafuda es una baraja de tipos de naipes. Es decir, unos tipos de cartas con los que se pueden jugar a diferentes juegos de cartas. Y bueno, no sé yo si es casualidad, pues que toda la tripulación de Kaido recordemos que son, por un lado, todos los palos, ¿vale? Siendo Kaido el Ash, y luego están King, Queen, Jack, X-Drake y demás, y luego tenemos a los Tobiropo, que son juegos de cartas. Pues bueno, este personaje es directamente una baraja de naipes, también muy relacionadas con el mundo de las cartas. Con lo que, bueno, pues si no se saben sus intenciones, esa fue el Rey de los Lagartos, estaba en el Shichibukai, y le gustaba recolectar zanpre históricas, tal vez la recolectaba para Kaido, tal vez era un trabajador de Kaido. O eso, o que Kaido es su ídolo, al igual que el de Bartolomeo es Luffy, que el de Caribú es Kurohige, y en este caso el de Hanafuda sería Kaido. Puede ser cualquiera de las dos opciones, pero desde luego es bastante interesante, y a mí personalmente, no creo que vayamos a saber nada más de él, pero un poquito de lore de este personaje, la verdad que no estaría mal. Pasamos de eso para ir a la espadita de Fujitora, una de las espadas con diseño más peculiar y a su vez bonito, a mi parecer, de todo One Piece. El lector le dice, por favor, dinos el nombre y el rango de la espada de Fujitora, a lo que Oda dice que se llama Yakuza Kassen. Es una Shikomizue, que significa palo de espada o espada de caña, y es una de las espadas de grado supremo. Es una Meito hecha por Fugetsu Kisaboru del país de Wano, y ahora yo Nakamas os lo digo en español, no os preocupéis. Que sea una Shikomizue, o como pone en la propia traducción, un palo de espada o una espada caña, es básicamente, pues, una caña aparentemente por fuera, que tiene forma de bastón y que por dentro suele tener trampa, ¿vale? Este es un tipo de espada y por dentro suelen tener trampa. Puedes abrirlo y tener un cuchillito pequeño para hacer ahí como un navajazo. Puede ser una espada directamente como Fujitora, o incluso puede llegar a tener restos de ceniza, para cuando menos se lo espera el enemigo, pues, soltar así, ¡flash!, abrirlo y cegarle, y ya, pues, yo qué sé, pues, darle patadas en la cara. Luego explica que es una espada de grado supremo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que es una Saijo o Wazamono, que es el rango más alto de katanas que hay dentro del mundo de One Piece, ¿vale? Siendo, por ejemplo, de este rango la Shodai Kitetsu, posible espada del calvo del Gorosei, la Yoru de Mihawk, o la Alabarda de Shirohige, la cual no es una espada, pero sí que entra dentro de este rango, donde, si no me equivoco, hay 12 espadas. Pues bueno, pues ahora tenemos una más con la de Fujitora. Y por último dice que es una Meito hecha por Fugetsu Kishaboru. Bueno, pues el nombre nos da igual, ¿vale? Pega mucho con Wano, efectivamente, ya sabemos que es de Wano. Cuidado con que Fujitora no tenga raíces ahí. ¿Qué es una Meito? Pues una Meito es simplemente una espada famosa. Es decir, una espada, pues, que obtiene ya una importancia, ya sea o por el espadachín, o por la propia espada, su dureza, su fuerza, su peso, lo que sea, pues que de alguna manera consigue cierto reconocimiento entre los espadachines, y esto hace que sea una Meito. Tras esto, vamos con el León Dorado Shiki, un personaje, pues, que la verdad que es cuanto menos confuso, ¿no? Porque es canónico, pero ha aparecido en una película y Luffy lo derrotó antes del time skip. Es como que no te encaja, ¿no? Un tío que estaba en Rocks, rivalizaba con Roger, supuestamente, y Luffy sin hack y se lo revienta. Pues bueno, pues hay preguntas un poco de por ahí, de por medio, ¿vale? Y aparece Shiki, y el lector dice, El León Dorado Shiki finalmente ha aparecido en la historia principal, así que, ¿significa esto que los eventos de la película Strong World se han incorporado oficialmente a la línea del tiempo de la historia principal? A lo que ahora dice, bueno, puedes incorporarlo a la fuerza, toda la película, pero si lo haces no estará tan conectada con la historia principal. Sin embargo, con respecto a Strong World, lo que creo es que Shiki, que existió originalmente en la historia principal, es la misma persona que sale en la película. Por supuesto, él está en la historia principal desde el principio, sin embargo, si no fuera, porque se mostró en la película, se suponía que Shiki no hubiera comido la fruta Fuafuan no Mi, o lo que es lo mismo, la fruta de elevar, digamos, de levitar. Tengo una regla autoimpuesta de que no haría que un tipo pueda volar libremente y flotar en el aire, así que decidí sellar a Fuafuan no Mi, porque este es un manga sobre piratas. Pero, ¿cómo se usó en la película? Tengo que usarlo ahora en la historia principal. Básicamente, explica, bueno, pues que realmente Shiki sí que es canónico, y su fruta también lo es, pero que no aconseja meter a la fuerza en lo que sucede en Strong World dentro del manga, porque efectivamente pierde toda la coherencia del mundo, como os he explicado antes. Y respecto a la fruta, dice, pues bueno, que él tiene como una especie de regla autoimpuesta de que prohíbe a la gente hacer volar o levitar, cosa que es, bueno, bastante debatible, puesto que, bueno, hay mucho personaje que por la puta cara puede volar. Sin embargo, dice que como metió a Shiki con este poder en la película, pues que ahora está obligado a hacer canónica esta fruta y que sea Shiki en principio, y si sigue vivo, quien tenga este poder también en la historia real. Ahora, yo dudo mucho que vayamos a ver a Shiki en la historia real. Ojalá, ¿no? Ojalá, pero no lo creo. Vamos con otro de los datos para mí más interesantes, la verdad, de este SBS, y es que un lector cita a Nyon, una de las emperatrices de Amazon Lily, ¿vale? Vamos con ello. El lector dice, hola, Odachi-san, la abuela Nyon dijo que la emperatriz de hace dos generaciones murió por enamorarse locamente, pero la emperatriz de hace dos generaciones era Shakyaku. ¿Por qué la abuela Nyon mintió sobre esto? A lo que Oda aquí, bueno, pues mete una hostia de fact increíble y dice, esto es una cuestión de comprensión lectora. Sí, o sea, vamos, básicamente que acaba de decir que medio fandom no sabe leer. Cosa pues que, bueno, pues que en ocasiones la verdad que... ¿Puede ser verdad? No es una mentira. A lo que se refiere la abuela Nyon en esta oración, la emperatriz de hace dos generaciones también, estaba hablando de la enfermedad del amor que ella también la tuvo. De hecho, en el pasado las emperatrices y guerreras de este país siempre han muerto a causa de esta enfermedad sin saber la verdadera razón de ello, pero en los últimos años la abuela Nyon y los demás parecen haber evitado la muerte al abandonar Amazon Lily. En resumen, todas las emperatrices históricamente han tenido como esa enfermedad del amor, una enfermedad del amor que yo estoy seguro que tiene su origen y su inicio en los inicios, inicios, inicios de Amazon Lily, cuidado que no tenga que ver con la propia Lily Nefertari, y con Joy Boy, o con Im, o con adivina tú qué. Y Oda nos desglosa de manera bastante útil, la verdad, el orden de las emperatrices desde la actual hasta las tres anteriores, es decir, hasta Nyon, ¿vale? Haciendo de esta manera gloriosa que desertó, es la emperatriz de hace tres generaciones, sabemos que desertó porque se fue con los piratas Rocks. Gracias a desertar de Amazon Lily es como pudo salvarse de morir por esta enfermedad del amor. Shakyaku que también desertó es la que estuvo hace dos generaciones y también se salvó por desertar. No sabemos si se empezó a enamorar por Raylet, que es su actual pareja y marido, o si es por algún otro rollete tontorrón que tuvo hace unos cuantos años. Toritoma, la anterior emperatriz abó a Hancock, esta no desertó y esta sí que falleció por esa enfermedad del amor que mencionan tanto en Amazon Lily. Curioso cuanto menos. Ahora, como buenos fans de One Piece, tenemos que preguntarnos si será la madre de Luffy. No, por favor, no, evitemos, evitemos eso, por favor, evitemos, quieto, quieto, madre, no, madre Luffy no, ¿puede serlo? Sí, por supuesto, todas las mujeres del mundo pueden ser la madre de Luffy, pero no, pero es una teoría que tiene ya 10 años. Bueno, más que una teoría es como una norma, ¿no? Nueva mujer, pelo negro, unga unga madre de Luffy. Y por último tenemos a la actual emperatriz pirata, Boa Hancock, la cual ya está también infectada, entre comillas, por la enfermedad del amor debido a Luffy. Y bueno, pues aquí podríamos tener una especie de pista, ¿no? Realmente, de si, bueno, si la manera de salvarse, de morir de la enfermedad del amor es desertar, esto quiere decir que Boa Hancock va a escaparse, va a desertar de Amazon Lily, ya sea para unirse a Luffy en alguna cosa puntual como la guerra final, ya sea para alguna otra cosa, desaparecer de la faz de la tierra y no saber nada ni de Luffy tan siquiera. ¿O será la excepción que confirme la regla y a pesar de tener la enfermedad del amor, no desierta y se queda con vida dentro de Amazon Lily defendiendo su terreno? Es que pueden ser todas las opciones. A mí la verdad que esto que nos comenté Oda sea como una pequeña pistilla, un pixel aire, pista, tontorrón. Para nos entender que Boa Hancock va a desertar, entre comillas, Amazon Lily y va a ir a, yo que sé, pues con Luffy a la guerra final o cualquier cosa, la verdad que me gustaría bastante. Un lector random le dice dibuja también traseros de hombre, por favor. Esto es verdad, no estoy inventándomelo. Y Oda, con todo su nepe, dice no, no lo dibujaré, no me interesa. Es un guarro. Así que bueno, tendremos que conformarnos pues con la imagen que nos dio hoy en Animation de Luffy dándose una palma en el culo en Yard 5 contra Rob Luchy y ya está. Y con eso, por satisfechos. Aunque ya la verdad que un dibujito del culo de Zoro, así por seguir siendo un poco fanboy. Un lector hace una pregunta desde Francia, que pregunta lo siguiente Hola Oda, escribí esta carta desde Francia y quería saber cómo los miembros del CP9 fueron ascendidos a CP0. Te deseo buena fortuna. Esto también es interesante porque no nos explicamos cómo el CP9 falla una misión bastante importante como es la de Nico Robin en Enies Lobby y como castigo le asciende en el puesto. Así que bueno, vamos a ver qué nos dicen. En primer lugar, hablemos del CP9 que fue derrotado en Enies Lobby. Los miembros del CP9 aparecieron en la ministeria de portada Informe Independiente de CP9 en la que fueron culpados por su jefe Spandam con el pecado de una misión fallida por el cual decidieron desaparecer y refugiarse en otro lugar. Así fue como comenzó su entrenamiento para fortalecerse. Por otro lado, por alguna razón debido a la autoridad de Spandin, el padre de Spandam, él fue ascendido a jefe de CP0, es decir, Spandam fue ascendido. Luchi y los demás descubrieron el complot Crimen de Invasión donde los más importantes del Bajo Mundo y algunos exprisioneros del nivel 6 estaban conspirando. Luchi junto con Spandine aplastaron a estas organizaciones para evitarlo. Después de ese incidente, Luchi y los demás fueron reintegrados como agentes del CP0. Spandine, estando en su lecho muy enfermo, perdió toda su autoridad haciendo que Spandam se convirtiera en el subordinado de Luchi. Esto es interesante, mira, ahora Rob Luchi está por encima de Spandam, esto yo no sé si lo sabíamos. Pero bueno, pues es una historia pues básicamente pues eso, pues que busca hay un poquito eso, que había como una especie de complot entre exprisioneros, de Impel Down, algunos piratas y tal para hacer algo bastante gordo y Luchi y Spandine se enteraron y bueno, pues básicamente gracias a enterarse y frenar ese complot y ese motín, digamos, pues el gobierno mundial los premió reinsertándolos esta vez en el CP0. Vamos con otro dato bastante curioso, ¿vale? Y es que el lector pregunta Alfa, miembro del CP8, es pariente de Califa, además el CP9 es una organización que no es conocida en público, pero el CP0 es conocido públicamente. Alfa, recordemos, es esa Califa que se parece muchísimo a Califa que apareció en el flashback de Kuma para vigilar a Bonnie. Alfa es la hermana menor de Califa, entre los miembros del CP9 de hace 22 años vimos a Lasky, él es el padre de ellas dos. Básicamente, el Cyperpool cría niños sin relaciones de parentesco para que se conviertan en excelentes agentes de inteligencia, por lo que su caso es raro. En realidad, se criaron aparte uno del otro, sin casi ninguna conexión familiar en absoluto, eso se debe a que la emoción puede convertirse en una debilidad en este mundo. Me gusta porque el padre de estas dos, de Califa y de Alfa, realmente es como que da unas vibes como de Sanji malvado, ¿no? Como un Sanji del Cyperpool. Y bueno, pues bastante curioso el tema, ¿vale? Califa y Alfa son hermanas y no lo saben tan siquiera porque, bueno, pues están separadas porque es lo que dicen, O sea, como que las emociones pueden ser algo que jode bastante en un aspecto tan serio de tema de inteligencia y de misiones secretas y todo esto como son los Hyperpool. Entonces, ahí no hay hueco para los sentimientos. Luego, un lector pregunta, pues no sé, supongo que por querer confirmarlo y por ilusión de salir en un SBS, porque esto yo creo que ya lo sabíamos, pero bueno, un lector le pregunta a Ichiro Oda que si el poder de Kuma realmente se limita a poder mandar a la gente a donde él anteriormente ha estado. Y esto, bueno, pues evidentemente sí, esto ya nos lo explicaron en la propia historia. Y Oda dice, pues que efectivamente que sí, así es y que Kuma puede mandar a tantísimos sitios porque viajó mucho por todo el mundo, recorrió prácticamente todo el mundo y esto, pues, también lo sabemos gracias a ese flashback que tan bien nos metió Oda. Y por último, tenemos un tema de la Kuma no Mi de Yewellery Bonnie, el cual pues Oda explica un poquito pero se queda un poco corto de explicación. Ahora entenderemos por qué. El lector dice, la Kuma no Mi de Bonnie es la fruta de la edad que la convierte en una humana capaz de manipular la edad, ¿verdad? ¿Significa esto que si ella siguiera manteniendolos como niños no podrían morir? A lo que Oda responde que si así es como lo entiende, que es extraño, pero que en el capítulo 1072 Bonnie ya dijo que cuando se trata de los seres vivos la efectividad no durará para siempre por lo que en algún momento los efectos desaparecerán. Me encanta porque no sé si se estáis dando cuenta de que Oda al principio del SBS ha metido ahí una pullita con el tema de la comprensión lectora, con lo de la abuela nión ni no sé qué y de repente te suelta dos preguntas más también de falta de comprensión lectora, ¿no? De que Kuma ya sabemos que solamente puede mandar a donde él haya estado y por otro lado que Bonnie en un capítulo ya explicó que efectivamente el efecto de rejuvenecer o envejecer es duradero, o sea, es momentáneo, perdón. Oda es como que está rayado con la comprensión lectora de la peña, ¿os dais cuenta? Y a diferencia de los demás SBS donde Oda abre mediante una conversación absurda con algún lector el SBS, en este caso lo cierra y la verdad que hace gracia, ¿vale? Porque un lector dice SBS, tal sección nunca existió. Y Oda contesta ¿qué es eso en el cielo? ¡Ah! Y bueno, pues sí, pues ha caído un luluseazo al SBS 109, así que esto hace que automáticamente toda la información que se acabó de aportar deje de ser canónica y este vídeo jamás existió. Naka Masuelis, hasta aquí llegaría este SBS 109, ¿hay alguna que otra cosilla suelta de diálogo un poco absurdo pues que bueno, que no aporte especialmente mucho pero bueno, si queréis más información pues en el Twitter de Wanted Fansub el cual lo dejaré ahí debajo en la descripción podréis ver exactamente pues bueno, pues tweet por tweet todos los datos que he comentado y algunos más pues un poquito menos interesantes a mi parecer pero bueno, sobre todo lo más importante y lo más grueso de la información aquí lo hemos aportado hemos teorizado un poquito y como siempre hemos hablado y disfrutado de One Piece que eso es lo más importante espero que hayáis disfrutado muchísimo Naka Mas de este SBS 109 esta semana bueno, voy a estar de vacaciones desde hoy martes hasta el domingo con lo que vídeos habrá este y otro más pero no habrá directitos de acuerdo hasta el lunes que viene los autónomos también nos merecemos vacaciones de vez en cuando muchísimas gracias Naka Mas si os ha gustado el videito como siempre me encantaría pediros por favor esa suscripción gratuita para ayudarme a seguir creciendo y para empezar por todo lo alto las vacaciones de Tito V y nada más Naka Mas un saludazo enorme y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!